En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo comprar DólarMep desde nuestra cuenta del Banco Santander Río así que quedate hasta el final para entenderlo todo Este es un método bastante sencillo para comprar dólares y además nos ahorra el trámite de tener que transferirlos desde un broker a nuestra cuenta bancaria ya que lo vamos a estar comprando desde nuestra misma cuenta bancaria acá podemos ver el menú del Banco Santander Río apenas ingresamos a nuestro Home Banking y lo que vamos a tener que hacer es buscar en la sección de inversiones porque básicamente ahora vamos a estar viendo que se trata de comprar un bono en pesos para luego revenderlo en dólares y cobrar esos dólares de esa transacción bueno, entramos acá al menú principal de inversiones y luego acá podemos ver ya otras inversiones que tenía yo en mi cuenta bancaria en mi cuenta de inversión de Santander Río y lo que vamos a tener que hacer es buscar la opción para comprar más otras inversiones o en este caso bonos acá vamos a ir a esa sección, vamos a buscar orden de compra acá van a ver que tenemos distintas opciones para hacer pero bueno en este momento necesitamos una orden de compra nos va a llevar a esta sección y ahí bueno vamos a tener que buscar el bono AL30 que es el que vamos a estar usando para hacer esta operatoria es un bono con bastante volumen así que es uno de los más recomendados también otro muy bueno es el GD30 me parece que varios brokers también usan para hacer este tipo de operaciones bueno acá muy importante vamos a tener que poner el plazo de liquidación inmediato cosa de que ya nos acrediten esos bonos de forma inmediata y no tengamos que esperar 48 horas extra para que nos lo acrediten ya que una vez que nos lo acrediten vamos a tener que esperar 24 horas de forma sí o sí de forma obligatoria quiero decir porque eso es algo que se llama el parking así que hay que poner plazo de liquidación inmediato para que después podamos esperar 24 horas y revenderlos si ponemos 20 si ponemos 48 horas de plazo de liquidación vamos a tener que esperar 48 horas y después otras 24 acá podemos ver muy importante vamos a tener que poner moneda de liquidación pesos ya que va a ser la moneda con la cual vamos a estar comprando estos bonos y ahí vamos a ver el precio de referencia y la cantidad de nominales que vamos a comprar en este momento podemos ver que el precio de referencia que nos dan con respecto al valor de esos bonos es de aproximadamente 65 pesos entonces lo que vamos a tener que hacer es dividir la cantidad de pesos que queríamos transformar a dólares por el precio de referencia y nos va a dar la cantidad de nominales que deberíamos comprar en este caso como yo quería comprar 15 mil pesos en dólares digamos o sea transformar 15 mil cambiar 15 mil pesos a dólares lo que lo que vamos a hacer es 15 mil dividido 65 igual 230 nominales que ya vamos a ver que después los vamos a vender en dólares y vamos a obtener dólares de esa operación después otra cosa importante es el precio límite que nos dan vos tenés que elegir un precio límite al cual estarías dispuesto a pagar para hacer esta operación yo en este caso puse 65,5 pesos por bono digamos ahí siempre hay que elegir un poco más de lo que está cotizando porque si no vamos a tener que esperar hasta que baje al precio que queremos y a veces nos puede demorar más de lo que queremos así que siempre lo recomendable es poner un precio límite un poco superior al precio de referencia así ya la operación se efectúa de forma inmediata después también vamos a tener que aceptar que es una aceptación de ejecución por iniciativa propia la resolución de origen de fondos y todas las cosas que nos dicen ahí que tenemos que aceptar léanlo les recomiendo y bueno una vez que ya aceptemos todo eso vamos a ir a continuar después nos va a volver a mostrar todos los datos para que los volvamos a chequear ahí les recomiendo que se vuelvan a fijar si están comprando a plazo de liquidación inmediato y moneda de liquidación en pesos eso es lo más importante que se tiene que estar fijando bueno y obviamente la cantidad de nominales que están comprando pero esas son las tres cosas más importantes que necesitan saber y una vez que chequeen que está que eso está todo bien ya les va a mostrar el importe a debitar recuerden que también hay un hay algunas comisiones que van a estar pagando por esta operatoria y una vez que ya confirmen todo eso ya se va a enviar la orden de compra al banco o mejor dicho al broker asociado al banco y ya está una vez que pasó eso se efectuó la orden de compra y en pocos minutos o incluso segundos ya se va a efectuar esa compra y ahora vamos a tener que estar esperando 24 horas para que se nos habilite la opción de vender esos títulos esos títulos públicos en este caso el bono al 30 en dólares como decíamos una vez que han pasado las 24 horas o más yo siempre recomiendo que lo hagan lo antes posible para no correr riesgo de que esos bonos modifiquen su precio y que los dólares que reciban sea menos de lo que esperaban y entonces una vez que entramos al banco luego de esas 24 horas vamos a ir a la opción de inversiones y vamos a tener que volver a clickear en el botón de consultas y operaciones hay después entre varias opciones vamos a tener que elegir orden de venta y una vez que clickeemos eso nos va más nos va a mostrar todos los los títulos que tenemos títulos públicos acciones o sears en este caso vamos a tener que buscar el al 30 que compramos hace 24 horas hábiles y una vez que clickeemos ahí vamos a tener que hacer algo muy parecido a lo que habíamos hecho a la hora de comprar sólo que vamos a tener que modificar la moneda no antes habíamos comprado en pesos y ahora de forma muy importante vamos a tener que seleccionar que la moneda tiene que ser en dólares entonces vamos a tener que poner el modo venta obviamente en plazo con todo inmediato y la cantidad de nominales es exactamente igual a la que a la que compramos en este caso habíamos comprado 230 bonos digamos vamos a tener que vender 230 de plazo con todo inmediato o inmediato y en moneda dólares ahora algo muy importante que podemos ver es que el precio límite o el precio de referencia de estos bonos en su versión de dólares es de 0,37 centavos de dólar por cada por cada título o mejor dicho por cada nominal con estas con estos dos valores podemos calcular la básicamente la cotización del dólar que nos que tuvimos a la hora de comprar estos dólares por este método el cálculo que tenemos que hacer es básicamente 65 pesos que fue el valor que pagamos por cada nominal dividido 0,37 dólares que va a ser el valor que vamos a recibir por cada nominal sea que en este caso termine pagando 175,7 pesos por cada dólar lo cual no está nada mal si consideramos que en el mercado paralelo los dólares se venden a aproximadamente 185 pesos para el momento en el que hice esta operación de forma más precisa también podemos calcular que 230 por 0,37 me da 85 dólares más o menos 85 dólares lo cual nos muestra que gastando 15 mil pesos compré 85 dólares y obviamente si dimos 15 mil dividido 85 nos va a dar prácticamente la misma cotización que calculamos antes y después de un rato de haber confirmado la operación de venta y que se haya concretado vamos a poder ver que en nuestra cuenta en dólares digamos vamos a ver los movimientos de cuenta en dólares que nos llega un importe de lo que de la de esa venta de bonos en dólares y en este caso ya recibí los 85,53 dólares por por toda esta operación conocida como compra de dollar map y como les decía antes ya que esto lo estamos haciendo directamente del home banking de nuestro banco no hace falta tener que preocuparnos por transferir los dólares de esta de esta venta desde nuestro broker a nuestra cuenta bancaria sino que ya está todo directamente en en nuestra cuenta bancaria lo cual es un gran beneficio porque mucha gente tiene problemas a causa de las transferencias en dólares ya que en varios casos sólo se puede realizar una transferencia de dólares por mes si te gustó el vídeo por favor llame con un like comentando o suscribiéndote al canal nos vemos la próxima